Hola, buenas a todos, bienvenidos al juego de los martes, al final creo que lo llame juego de los martes, espero que sí. Hoy vamos a probar un juego gratuito llamado Battleforge, la pronunciación no sé cómo se dirá, Battleforge, no lo sé, Battleforge en español mío. Vale, es un juego de estrategia, es un juego gratuito, es un juego de EA sorprendentemente gratuito, porque EA yo pensaba que era una máquina que se alimentaba de dinero. Y mira, también tiene algún juego gratuito, creo que, bueno, en la pantalla del título que no he podido mostrar, porque no sé cómo Demonic volverá hacia atrás una vez que ya ha entrado. Ponía que creo que era el 2009, o sea, que lleva ya algún tiempo, ni lo conocía. Es, gente, en el último juego del martes me recomendaron este juego, así que pues le eché un vistazo y vamos a mostrar un poco de qué va. ¿Dar al pergamino me están diciendo en el chat? Vaya, pues sí que se podía volver para atrás. Bueno, esta es la pantalla del título. ¿Qué iba a hacer? Vale, lo que iba a decir, es juego gratuito, es multijugador, es online y es de estrategia. Es una especie de estrategia rara, si os fijáis tengo aquí como unas cartas, que lo voy a ir explicando. Voy a entrar al modo, bueno, cuando cierras el menú principal o eliges entrar a la forja o crear tu mazo, voy a darle a crear mazo. Bueno, es un juego de estrategias pero utilizo un sistema de cartas. Mi cámara esta vez está abajo porque no hay ningún otro sitio que no interrumpa nada de la interfaz. Y aún así, lo voy a mover mágicamente, y aún así me como un par de huecos para cartas. Pero bueno, aquí abajo se pueden ir poniendo las cartas. Es, como sabéis, el juego, todos los juegos gratuitos básicamente casi todos tienen algún sistema de micropagos. Los pocos hay que no tengan ningún sistema así de dame dinero y entonces tienes mejores cosas. Pero bueno, dentro de lo que cabe por lo visto o por lo que tengo entendido, este juego no... Aunque tengas las cartas del principio puedes aún hacer algo porque es un juego de estrategia. Al fin y al cabo tu estrategia va a ser la que se imponga al enemigo. Y bueno, voy a explicar un poco en qué funciona para eso. Bueno, vamos a hacerlo de esta forma en este vídeo de hoy. Primero, bueno, voy a mostrar un poco lo de las cartas. Os explicaré cómo funciona, o sea, haré el tutorial para mostrar cómo funciona el sistema de juego. Que el tutorial además lo explica mejor que lo que yo podré explicar así a correr prisa sobre la marcha. Y luego jugaremos una batalla multijugador para ver un poco cómo funciona el multijugador y todo esto. ¿Vale? Yo creo que así más o menos estará bien. A ver, vale. Lo de crear tu mazo de cartas es además la forja. Que tú puedes poner aquí, por ejemplo, las cartas te las puedes poner aquí en tu barra esta de cartas. Pues digo, por ejemplo, el Rayet Cloud de estos, no sé, unidades militares. Cada una, si os fijáis, es de un tipo, digamos, de fuego. Esto es a lo, a lo, a lo, a lo Magic de Gazerín en cierto sentido. En el sentido de que hay tipos de elementos. Fuego, eh, muerte, hielo y naturaleza, digamos. ¿Vale? Los típicos elfos coñones. Eh, puerto, Magic de Gazerín no tengo ni puñete la idea más que la teoría. O sea, intenté jugar una vez y fue desastroso. Eh, veamos. Eh, pues eso, puedes ponerte tus tipos de cartas. Fijaros que, por ejemplo, torres defensivas, arqueros y guardias del norte o algo así. Eh, a ver. Eh, fijaros que en la carta, se lo podéis ver ahí debajo de donde pone el número ese de 50. 50 es la energía que necesita. La energía la tienes, cuando estén en la batalla, por aquí, en alguna parte más o menos por aquí en la interfaz. Y, y tiene, y pide un punto amarillo. Digamos, si sabéis como es Magic de Gazerín, sabéis que son como manás, digamos. Maná de, maná de fuego, maná de esto. Pues digamos, un punto sería un maná de esos, ¿no? Lo que pasa es que te lo dan, te lo dan de distinta forma. Porque es un juego de estrategia. Te lo dan, digamos, conquistando zonas en el mapa. Te dan un punto de un color a elegir. Entonces, algunas necesitan un punto nada más, como estas. Algunas necesitan un punto, por ejemplo, esta necesita un punto de fuego, un punto rojo y uno cualquiera, ¿vale? El punto ese es como el punto cualquiera, de cualquier tipo. O sea, si tengo un punto de hielo, puedo crear estos. Y luego me cojo un punto, consigo capturar una zona y consigo un punto de fuego, me podría crear estos. Que es de uno de fuego y uno cualquiera. Ese cualquiera sería el azul, el de hielo. Ahora, ¿por qué tienen además un coste de energía? Un coste de ese número 70 que hay encima. Porque los puntos directamente los tienes siempre. O sea, supongo que podrás perderlos. Pero siempre vas a... O sea, empiezas con un color el que tú quieras. Con un punto del color que tú quieras. Y luego, según vas capturándolos, no cuando utilizo esta carta se pierden esos dos puntos. Sino que... Sino que lo sigues conservando, lo único que pierdes es la cantidad de esa de maná. Pero, para poder invocar estas criaturas o hechizos o lo que sea, necesitas tener uno de rojo y otro de otro color. Básicamente, esa es la idea principal. Este mazo no lo voy a guardar. Ya me creé uno así un poco al azar. Si recuerdo donde... Dex. Si me voy a este que me cree. Select. Por ejemplo, pues me puse principalmente de hielo. Y luego ya cartas de otro tipo que necesitaran uno de un color. Y otro... Y los otros que sean independientes. Así me... Básicamente, empiezo por el hielo. Y luego... Luego voy evolucionando a... Cogiendo una carta. O sea, me pongo una roja. Y otra verde. Y luego ya me pondré otra azul. Y con eso ya tendré para crearme todo. O esa es la idea que tengo. No sé cómo funcionará porque no he jugado nada. Ya os lo digo. No he jugado nada. Esta ocasión... La semana anterior. Os enseñé a vosotros un juego. Esta vez me estáis enseñando un juego vosotros a mí. He mirado básicamente lo justo y necesario para entender cómo funciona. Para poder explicarlo a la gente que descubra el juego ahora también. Y que se lo pueda bajar, por cierto, en la descripción del vídeo de YouTube. Y aquí en el live stream. Los que vengan ahora. Se lo pueden descargar en www.battleforge.com porque es un juego gratuito, ya sabéis. Y no sé qué más. Y bueno, vamos a empezar ya de verdad explicándolo bien en el tutorial. Si recuerdo cómo se llegaba hacia él. A ver, antes le di a sin querer. Esta es introducción, me parece. Vale. Fijaros que me ha cambiado. Ah, espera un momento. Quiero enseñar otra cosa antes. Voy a ponerme mi mazo. Porque esto la verdad es que es una cosa que mola bastante. Aquí, gratuitamente. En esto que sería la forja. Aquí puedes elegir la unidad que tú quieras. E invocarla. Por ejemplo, una de arqueros y otra de guerreros. Estos norteños. O guardia del norte. De juego de tronos. O como se llamen. Por cierto. Este número que pone debajo suyo. Este 5, 5, 4, 5, 5, 3, etc. Es la cantidad de ellos que puedes tener a la vez. En la forja, ese límite no se aplica. Porque es como el modo libre. Para probar tus unidades. Entonces aquí arriba puedes decir. Que ataquen un grupo de bandidos. Y aquí spawnen. Bueno, esos no son bandidos. Yo creo que son curanderos. Creo que estos son los bandidos. Sí. Entonces puedes ver cómo reaccionan tus unidades. Y cosas así. ¿Vale? Puedes ver lo que durarían en batalla. La barra verde y roja que tienen de vida encima. Evidentemente es la durabilidad que les queda. Luego puedes jugar las unidades en las bases. Y cosas así. Voy a ir directamente a una partida. Vale, por ejemplo. Me están follando. Pero de repente digo. Pues saco un dragón. Y ya toman por culo todo. ¿No? Y que además no pueden ni alcanzarme me parece. Las unidades de tierra no alcanzan a las aéreas. La mayoría de ellas. Pero bueno. Esto es para probar. Incluso como no hay límite podría sacar 20.000 dragones. Y ya tomar por culo todo. Pero que eso no es lo que importa. Voy a hacer el tutorial. Para. Vaya, creo que lo he bugueado. Si. Si en la forja cambio el mazo. Luego me dejaba jugar al tutorial con mi propio mazo. Que extraño. Mejor no. No vamos a buguearlo. A ver. Por Dios. Vamos a cerrarlo todo. Vamos a volverlo a abrir. Ponme el mazo que tú quieras. Ponme el mazo del tutorial. Por favor. Ahora me lo ha cambiado. Vale. Os juraré que lo había bugueado. Había cogido mi propio mazo en lugar de ese. Luego las cartas se pueden ir desbloqueando por. Dinero real. ¿No? Como en todos los juegos ya os dije que hay dinero real. O. Supongo que se puede cambiar por el. También se puede comprar con el propio dinero del juego. Pero me parece que para conseguir nuevas cartas se ve que jugar. Había que poner dinero real. Lo que pasa es que cada día me parece que te daban. Gratuitamente. Un crédito de dinero real o algo así. Cuando ganabas tu primera partida o algo así. Me parece que había algo así. Y con eso podías conseguir una carta nueva. Y así poco a poco. Puedes hacerte un mazo más mejor. Que no tengas solamente las cartas iniciales. Bienvenido Skylord. La forja de la creación. Te da la capacidad de traer a los criaturas legendarios a la vida. Y comandar a que los de los mortales de este juego. Ligeramente. Porque se podría oír un poquillo más alto. Vale. El tutorial. Me ha dicho. Bienvenidos. Skylords son los invocadores. Digamos. En League of Legends son invocadores. Y en el Magic de Gazirin son. Caminantes de plano. Bueno, me parece que se llaman. Aquí son Skylords. Y bueno. El tutorial simplemente me está explicando. Botón izquierdo. Si habéis jugado algún juego de estrategia. Esto no será falta saberlo. Botón izquierdo para seleccionar unidades. Del ratón, evidentemente. No se ve nada. Déjame comprobar. A mí sí que se me ve. Ahora que ya en el chat está diciendo que no se le ve nada. Pero vamos. Yo sí que lo veo. Botón derecho para hacer que las unidades se muevan. Esto no sorprenderá de nada a ninguno que haya jugado alguna vez un juego de estrategia. ¿Verdad? Espero que no. Vale. Me estoy yendo donde no era. No pasa nada. El mapa lo puedes mover con la flecha de dirección. O saliéndose con el ratón fuera de los límites. Pero estoy jugando en ventana porque el programa que utilizo para grabar tiene problemas con los juegos en pantalla completa. Entonces lo estoy jugando en ventana. Entonces yo si me salgo de los límites, la mitad de las veces no hace nada. Lo tengo que mover con la flecha. Pero bueno. Ahora ya no sé qué me ha dicho. Bueno, aquí podéis ver más en detalle lo de las cartas. El nombre de la carta, el poder, los orbes que utilizan. Fijaros que aquí esto es el poder que tengo. Ahora mismo no tengo nada porque es el tutorial. Y no tengo ningún edificio en mi poder. Normalmente cuando empieces tendrás... Me está diciendo que los deseleccione pinchando fuera del mapa. Lo que iba a explicar. Aquí está tu medidor de energía y aquí debajo serán los orbes. ¿Cómo lo pones para jugar en ventana? En las opciones. Aquí en opciones, en gráficos. Si quitas lo de pantalla completa ya está. Ahora no sé qué me han dicho. Ah, aquí están los objetivos de las misiones. Cuando juguéis hay campaña de un jugador. Hay campaña cooperativa. O sea, digamos que en la campaña hay misiones cooperativas. Que puedes jugar con más gente y todo eso. Vamos a mover a las unidades a donde nos han dicho. Y el juego por lo visto me parece que está solo en inglés. La verdad no he mirado las opciones. Yo es que en inglés como... Lo entiendo. Pero por lo visto, por lo que han dicho, no está en español me parece. Y bueno, botón izquierdo, o sea, botón derecho para atacar cuando estás en un ejército enemigo. Como en todos, o casi todos, yo creo. Si hay algún juego que no lo hace así, lo está haciendo mal. Juegos de estrategia. Botón derecho para atacar y para moverse. Y botón izquierdo para seleccionar. Y eso. Está atacando el campamento, ya han salido enemigos. Los matamos y ya está. Vale, ganamos el número. Los controles son estándar, pero lo estándar es por un motivo. O sea, si una cosa se hace siempre así, la mayoría de las veces es porque está bien hecho. Vale, estas unidades ya no me dejan manejarlas. Ahora me dice que empiece a sacar las mías propias. Que estas eran de tutorial y no eran mías de verdad. Aquí abajo se ven las cartas, así medio escondidas. Y seleccionándolas, pues, podemos sacar la carta en juego. A ver. Me puede decir. Vale, bueno, dice que las cartas que tengo son de hielo y fuego, como se puede ver por el color. Y si no me... Vale. Vale, esto es. Estos son los edificios que hay que capturar, digamos, para empezar a subir tu medidor de... Vamos a llamarlo mana, porque sí. Bueno, dice poder, pero bueno, supongo que es mana, o algo así. Vamos a llamarle mana, para no complicarnos mucho la vida. Entonces, bueno, me va a construir uno automáticamente el tutorial. Esto es el tutorial, esto no es complicado. Me está diciendo que en las misiones de verdad ya empezarás con algo de poder para poder hacer tus primeras unidades. Bueno. Entonces, esta, digamos que tengo un edificio. Aún no me dejas invocar... Ah, bueno, no. Primero tengo que... Construir. O sea, cuando llegue a una nueva zona... Tengo que poner unidades cerca... Y tengo que darle aquí a construir. Entonces construye... Templos iguales que este que ya me han otorgado al principio. Esto, cada uno de ellos, me genera cierta cantidad por segundo de mana. Vamos a llamarle mana, de verdad. Si no se llama mana, lo siento. Yo lo voy a llamar mana, porque sí. Me va generando automáticamente, ¿veis? Que el medidor este está subiendo automático. Y con esa cantidad, ¿ves? Ahora que tengo ya más de 50, puedo hacer arqueros o guardia... O guerreros de estos a melee. Voy a hacer arqueros porque los arqueros siempre están chetos. Los arqueros es bueno. Bueno, a mí siempre... En la jefa de Empay siempre me gustaba tener muchos arqueros. Los arqueros eran buenos. ¿Veis que automáticamente, como solo podía... Bueno, solo tenía... Quiero decir, el monumento te da una gema de esas. Un cristal de estos de un color, ¿no? Automáticamente, o sea, el primero te lo da automático, con la primera unidad que generes. Normalmente es que ya vas a tener un monolito tú, en tu base, cuando empiezas. Y entonces, la primera unidad que generes, que solo necesita un punto, evidentemente, por si no no vas a poder generarla. Y ahora, la gema va a ser de ese color. Azul, roja, lila o verde. Y las siguientes ya puedes elegir, nada más crearlo, pues de qué color quieres que sean. Pero la primera se va a poner automáticamente con la unidad que hagas. Ahora, voy a hacer un par de... Unos arqueros más y unos guerreros más. Y vamos a explorar por ahí. Ahora, como en todos los juegos de... Bueno, como en todos los juegos de estrategia. Doble click. Para seleccionar todas las unidades del mismo tipo. He seleccionado todos los arqueros aquí. Los puedo mover independientemente. Arrastrar con el ratón para seleccionar un grupo más grande de distintas... Tipos de unidades... De distintos tipos de unidades. Y luego, por ejemplo, pues quiero separar a los arqueros y a los guerreros por otro lado. Pues selecciono a todos los guerreros. Le doy aquí al más. Y me crea un grupo con esos guerreros. Pues ahora tendría en el 1 a los arqueros. Y en el 2 a los guerreros. Ahora si le doy en el teclado. En el propio teclado al 1 y al 2 voy a ir cambiando. Lo digo, pues... Como es normal los guerreros que vayan pa'lante, ¿no? Y los arqueros detrás. Y me he equivocado, botón. Los arqueros detrás. Entonces puedo ir manejando las unidades. Pero esto es muy básico, muy estándar de todos los juegos de estrategia. Si habéis jugado un Starcraft, una Hoffenpaes... Con la mayoría de los juegos de este estilo. Utilizan ese mismo sistema. ¿Por qué? Porque está bien hecho. Porque funciona. Y bueno, que hay que matar al bicho este. Al hombre perro. Ah, por cierto. Otra cosa. Las unidades se pueden generar donde quieran. O sea, yo podría poner en medio de la batalla un nuevo... Un nuevo grupo de guerreros. Lo que pasa es que si los creo lejos de mi zona de energía... Aparecen con mitad de la vida. Aparecen con la mitad de la energía nada más. Y con... Y pierden habilidades, por lo visto. Y quitan menos y cosas así. Pero bueno, es una buena manera de en medio de la batalla sacar más unidades. Lo que pasa es que, claro, salen más flojas. Pero si se recuperan vida automáticamente... Quedándose cerca de una zona de estas de energía. Ahora, un nuevo monumento. Aquí puedo elegir qué tipo de cristal, como ya he dicho antes, quiero. Pues ahora me están diciendo además... El tutorial que hago uno rojo, voy a hacer uno rojo. Me gasta energía crearlo, pero luego... Voy a poder crear unidades mejores. Y la energía se recupera bastante rápido, más o menos. Ahora, fijaros que... Los guerreros que tenía con poca vida se han recuperado la vida. Por estar aquí cerca. Y estos no deben estar suficientemente cerca. Pues no se han recuperado. Y otra cosa más. Cuando generas unidades en medio de la batalla, si tienes seleccionado a uno de los grupos que tienes creado, automáticamente se añaden. Por ejemplo, tengo seleccionados a los arqueros. Si creo dos arqueros más, digamos. Dos grupos de arqueros más. Vale. Justo se me han unido al otro grupo. Bueno, no pasa nada. Vamos a volver a... Los puedo mover al otro grupo. Bueno, normalmente se unen automáticamente al grupo con el que estén más cerca. Pero los he debido crear más cerca de los... De los guerreros si se me habían unido a los guerreros. Pero bueno, ya los tengo separados. Para llegar a la batalla, move a tus tropas a la posición marcada. Vale, me está diciendo cómo utilizar un hechizo. También hay hechizos. Por ejemplo, la erupción volcánica esta es un hechizo. Voy a mover a mis unidades a donde me ha dicho. Tiene... Los hechizos solo se pueden lanzar en cierto rango a las unidades que tienes. O sea, no puedo lanzar un hechizo a la otra punta del mapa si no tengo a nadie ahí. Y... Bueno, lo de... Lo de... Me están diciendo que también puedes suicidarlos. Eso también es como en casi todos los juegos de estrategia. Si le das a suprimir, eliminas a las tropas. Pero aquí, por lo que... Aquí no. Aquí hay que seleccionar las tropas y darle al botón que no veo... Aquí. A este de la calavera dos veces. Sorkut es el punto. O sea, la ruta rápida es el punto por algún motivo. No sé por qué no puede ser suprimir, como en todos los juegos. Pero bueno. Entonces, ahora que tengo unidades cerca... Bomba, bomba para acá. Y vale. Solo se puede usar cinco veces. Los números de aquí abajo es el número de veces que puedes utilizar cada carta. Evidentemente, si me matan un arquero... Este número subiría en uno. Perdón. Estaba ya la voz saliendo en pitillo. Bueno, pues la mitad se han ido a tomar por culo. Creo que tengo que utilizarla otra vez. Mejoraría que... Una bastaba, no sé por qué. Bueno, ya vale, ¿no? A lo mejor que tenía que apuntar hacia la casa. Vale, eso era, perdón. Tenía que haber apuntado hacia la casa. Como no estoy... Estoy prestando atención al chat y a todo a la vez. No me había dado cuenta viendo lo que me había dicho, pero bueno. Ahora me está explicando lo que ya expliqué yo antes. Que si saco guerreros aquí... Espérate un momento. Lo vamos a hacer... Vamos a hacer una cosa. Si invoco aquí gente... Salen con la vida baja. Básicamente es lo que me ha dicho. Una vez que haya suficiente, seleccione tus unidades y ordenen a atacar a los bandidos detrás de la puerta. Ahora, me parece que voy a poner a los guerreros en el número 1. No, no me entiendes. A ver. Guerreros... En el 1. No, espera. Joder, la he vuelto a liar. A ver. Guerreros en el 1. Arqueros en el 2. Que normalmente me pongo las unidades de melee en los números bajos y las de rango en los números más altos. Y lo había hecho al revés y estaba confundido. A ver. Una cosa. Los que queráis... Ahora después del tutorial, ¿vale? Que el tutorial no dura demasiado. Jugaremos multijugador. Entonces, la gente que está en el chat ahora en el live stream. Los nombres, o sea, después de terminar esta pelea, es cuando añadiré a la gente, ¿vale? Para poder jugar multijugador. O sea, me lo decís después, ¿vale? Bueno, básicamente me está diciendo que los enemigos se han fortificado en una valla, ¿no? En un muro. Y además los arqueros están subidos, lo cual mola bastante. Que crea un ejército bueno antes de derribarlo esto. Pues nada, simplemente... Voy a... ¿Cuáles son los arqueros? Estos. Pues ahí. Voy a hacer todo lo que pueda. A fijaros que automáticamente se me han unido a los pelotones que les tocaba, ¿vale? Porque los he puesto cerca. Y ahora pues esto nada más que es al bollo. Ahora mismo, aunque tengo aquí más unidades disponibles, no me deja crearlas hasta que en el tutorial no diga que puedo, ¿vale? Pero vamos, que tengo todas las unidades que podía tener hasta ahora, así que el duro no va a durar nada. Aion no creo que juegue. No, es un juego que me interesa. Además, creo que está diciendo de servidores privados y algo así. No, servidores privados. Voy a... Jugar. O sea, que el juego sea gratuito en sí. Seguramente sí. En el chat me están recomendando algún juego para la semana que viene. Por todo los juegos, mejor recomendármelos en los comentarios de YouTube. Porque ahí no hay posibilidad de que no lo vea. O sea, en YouTube lo voy a ver seguro. En el chat a lo mejor lo paso sin querer y no lo veo, ¿vale? Así que si queréis que juegue a algún juego, si queréis jugar a un juego, mejor dejarlo en los comentarios de YouTube. Porque así yo puedo tranquilamente mirar el juego que es, irme a su página principal, buscar algún vídeo explicativo de cómo es. Porque así es, si es un juego que no conozco, puedo ver de qué va. Si me lo decís aquí ahora mismo, en el propio live stream, poco puedo informarme ahora mismo. Y luego seguramente cuando termine el live stream me pondré a hacer otra cosa y se me olvidará. Entonces es mejor que me lo dejéis en los comentarios de YouTube. O por mensaje privado. A ver, ¿qué mierdas me ha dicho? Ah, sí, vale. Ahora esto lo puedo volver a reconstruir yo. Vale. Dice que, evidentemente, lo puedo reconstruir la muralla, pero hacer que mire hacia el otro lado para defenderme de futuras incursiones de gente. Entonces, bueno, aparecen aquí dos símbolos de escalera. Esto engaña muchísimo. La primera vez que juegue el Punitututorial lo hice al revés. Esto significa, escalera significa lo que sería dentro de tu base. O sea, de tu base suben las escaleras para meterse ahí. Y yo pensaba que esto era del sitio al que te defiendes, pero no. Elegir las escaleras mirando hacia vuestra base. Y ahora... Bueno, esto vamos a abrirlo. Vamos a meter las unidades para adentro. Porque, spoilers, me van a atacar en el tutorial. Básicamente. A ver, estáis muy en medio. Vamos a cerrar las puertas. Y esto mola. Si escojo los arqueros y les doy aquí, se montan, se suben encima de la muralla. Y mola bastante. La verdad es que tiene cosas que están bien pensadas. Esto está bien pensado. No todos los juegos hacen esta tontería. De poder poner unidades aquí. Y voy a curar a mis... Por cierto, esto no lo he capturado. Qué gilipollas soy. A ver. Esto lo tenía que haber capturado hace mucho rato y no me di cuenta. Para que se curen mis unidades y que me dé energía extra. Por cierto, me he dado cuenta que me han matado un escuadrón de arqueros. Y otro de estos. Los otros subidos también. El tutorial también me está explicando que puedo construir una torre detrás de la muralla. Que construya por lo menos una. Voy a construir dos ya que tengo de sobra. Pues vale. Aquí no pasa ni Cristo. Vale, a ver. Guerreros los necesito. Ah, me parece que tienen... Vale, me parece que esto tiene cooldown. ¿Puedo hacer más arqueros todavía? De todas formas, me parece que tienen un límite de unidades del mismo tipo que se pueden sacar. No recuerdo cuánto era. Pero bueno. A ver. Estos son estúpidos. Guerreros. Lo tomo por culo. Por ellos. Cuerpo a cuerpo. Porque así a flechitas no... Y además, la otra mitad de arqueros no está haciendo nada. Así no hacemos nada. Vamos al bollo y ya está. Diego, el juego es gratis. Aunque tiene algún elemento de pago. Así que no perdéis nada por mirar de qué va el juego. Así que está bien. Si a alguien le interesa, voy a mandar a todas misiones aquí atrás un momento para curarlas. Pero solo si no están en contra de atacar. Voy a cerrar el... Ah, bueno. Puedo reparar las murallas porque han sido ligeramente dañadas. Necesitamos que los destruirán. Pero... ¿Va a ser un juego gratuito por semana? No. Serán... Serán básicamente... A ver, la idea detrás de esto es mostrar juegos... O yo a vosotros que... O a lo mejor en el... Sobre todo que sean... No muy populares, no muy conocidos. Eh... Que... A ver, que me aclare un momento. O serán juegos que os enseñe a vosotros que a lo mejor en el pasado me gustaron a mí. O juegos que me gusten por el motivo que sean. No tienen por qué ser gratuitos. Lo que pasa es que si son gratuitos y son multijugador, pues mejor porque jugamos todos. Eh... Yo básicamente os recomendaré juegos. Y vosotros también a mí me podéis recomendar juegos. Y como esta semana este juego no lo conocía yo hasta hace poco. Hasta que me lo recomendaste y vosotros. Ah, bueno, espera, espera, espera. Me ha... Pero uno por semana... A lo mejor hay alguna semana que no puedo. Pero sí, uno por semana será la idea. Bueno, a ver, me acaba de enseñar que tengo una unidad nueva. Que son los Firestalkers estos. Esto directamente me dice que me lo ha... Que los invoque porque los enemigos tienen aquí torres. Y este tipo de enemigo tiene más rango que la torre. Para que no me maten a ninguna unidad. Entonces saco aquí unos cuantos. Los cuatro que puedo ya que estoy. Y automáticamente se me ha ido al número tres. Así que está todo bien. Eh... Esto lo que me está explicando también es que... Hay un... Tienen... Algunas unidades tienen habilidades especiales. Como esta. Si le doy aquí... O sea, si no le doy atacan cuerpo a cuerpo. Si le doy... Gastan energía. Pero... Eh... Atacan con bolas de fuego a larga distancia. Vamos a organizar las tropas. Y a ver los perros de fuego detrás. Mira como moran. Mira como corren. ¿Se puede hacer zoom de alguna...? Ah, mira, sí. Con la ruleta del ratón. No va mal de gráficos. O sea, está guay para ser un juego de estrategia. Yo no lo veo... No lo veo muy mal. Tafa más. Un juego de estrategia. Los gráficos no son lo más importante de todas formas. Sino que la... El sistema de juego esté bien hecho. Pero bueno, voy a ponerlos en modo tirar bolas de fuego. Y vamos a ver que de verdad tienen más rango. Y a ver. Lo he dicho hace dos minutos. Dejarme las recomendaciones de juegos en los comentarios de YouTube o por mensaje privado. No en el chat. Cada vez esta vez el chat ni siquiera se está viendo. Y os lo digo ya, javo. ¿Qué demonios? O sea, en serio, de verdad. No, 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 no. Guerreros, ¿a dónde vais? Guerreros, ¿a dónde coño vais? Es que eso es gilipollas. Mi gente se surcida, ¿por qué sí? ¿Claro? ¿Pero sois estúpidos? ¿Vosotros? ¿Quién nos ha dicho que ataques? Son capullos. Vale. Y vale. Ahora sí que podéis atacar, fíjate. De hecho... Maté a una bola de fuego. Mierda. Nada, estoy demasiado lejos. Nada. Al bollo. Eso sí, los perros estos de fuego quitan lo que se dice un poco una mierda contra unidades de tierra. Pero bueno, algo sale. No sé, ojalá quitaran más, viendo lo grande que son los bichos. Yo creo que deberían quitar más, pero bueno. Vale, esto ya que se está en cuando destruyamos esto me dice que tenemos que matar a un bicho así tocho más y ya está. Sí, son unidades de suerte, ya lo sé, son más contra edificios, pero aún así una bola de fuego, yo creo que a una persona le afecta también. Vale, ahora básicamente la tía va a dejar de dar el coñazo, que haga lo que me apetezca básicamente. Y que tenemos que ir destruyendo. Bueno, me está explicando lo de poder matar unidades, pero no lo voy a hacer ahora. Doble clic aquí, con las unidades seleccionadas. Y poco más. Cerra el portón. Si por aquí es que ya no va a venir nadie más. Paso de cerrar el portón. O sea, lo cerraría en una partida de verdad, pero esto es un tutorial. Esto es lineal, o sea, es un camino que tengo que seguir ahora por aquí. Ah, bueno, sí, evidentemente, claro, que si les cambio el modo, quitan más a unidades normales. Se me había olvidado eso, vale. Me abres la puerta ya y te callas la boca. Sí, ya he hecho lo de las unidades. Mira, están todas organizadas. Qué pesados son los tutoriales, de verdad. Ya la mano abierta. A ver. Lo primero, vamos a construir la energía. Y el monumento de... Hielo tiene que ser. A ver, arco. Ahora. Juraría que me había desbloqueado todos los tipos de cartas, pero se ve que no. Bueno, a lo mejor hasta que, claro, hasta que no crea el monumento no se me va a desbloquear. No es cosa del tutorial, vale. A ver, vale, ya puedo crear todos los tipos de unidades. Creo que voy a, para hacerlo más rápido, vamos a crear aquí al bollo. Como tengo energía casco porro del tutorial, esto normalmente en una partida de verdad lo separaría por unidades y todo eso. Bueno, aquí los estoy creando a puerta gallola para terminar más rápido. Vale, ya no me dejé perder nada más. A ver, no sé quién está y quién no está. Voy a ir todos para acá. Tienen unas cuantas unidades por ahí perdidas detrás, pero bueno. Ah, bueno, también tienen modos estas cosas, pero ni las miré que hacían. Básicamente esto ya es destruir todo. A ver, pero algunas unidades se han perdido. Vale, estamos todos... No, esto por qué no están. ¿De qué número sois vosotros? Del 2. ¿Por qué no os mováis cuando os digo cómo vais? Vale, ahora están todos. Básicamente todo esto era para llegar aquí. Hay un curandero que está curando a... No sé muy bien lo que es. Parece un monstruo del Doom. Y hay que matar al curandero antes de matar a esto. Básicamente que enviemos a la gente cuerpo a cuerpo contra el curandero y todo lo demás a por el otro. Y en cuanto os muere el curandero, nubarrona a este y ya está. Básicamente, básicamente. ¿Qué tipo de unidades sois vosotros? No sé por qué estos no atacáis. Se están turnando, no sé por qué. A ver. Queman vosotros. Ir en rango a pureza. Este tío... No, no sé por qué. Bueno, ahora cuando terminemos con el bicho este volveré a sacar más unidades. Para meternos contra eso. Vale, estamos todos. Venid aquí. Los voy a poner todos en un grupo, ya ni me molesto. A ver. Dos junticos, al mismo grupo. Voy a invocar lo que pueda. No te digo más. Ah, no me deja poner torres aquí, qué lástima. Esta no es la forma en que se juegan estos juegos. Normalmente hay que organizarse. Pero estoy poniéndolos todos a tomar por culo. Vale. Lo que salga. Hostia, se ha movido para adelante. Bueno, ven. Poco a poco se mueve, eh. Me había fijado que había un grupo de enemigos de mierda ahí. Pero bueno, que esto está ya muerto. Poco a poco, a base de meterle con todo, se muere. Y esto ya es el final tutorial. Vale. Ahora, vamos a matar a esos que se han quedado mirando ahí. Y ya está. Es el tutorial. No esperaréis nada demasiado difícil. Luego se complica más el juego, evidentemente. Pero bueno, vamos a pasar a la parte interesante que tiene el juego, que es el multijugador. Congratulations, you are a winner. Vamos a ver. Voy a... A ver, ahora es cuando en el chat me podéis dejar... ¿Qué es esto? Ah, me han dado cosas. No sé qué es esto, la verdad. Pero son cosas que ya tengo. Bueno, he ganado dinero, experiencia, lo típico. Y ok. A ver. A ver, por lo visto aquí me quedan 5 minutos para instalar el juego. Te has creado usuario ya, de todas formas. ¿Cuándo tardas en meter a la gente? Poco. Se tarda poco. Tardo poco en meter a la gente. Bueno, es que sí. Como os dije, por cada día me han dado un Battle for Point. Ya que estoy, mientras tarda en un momento alguien del chat en instalarlo, voy a mostrar lo que es la tienda. Vale. Puedes meter códigos. No sé cómo se conseguirán estos códigos. Supongo que habrá alguna tienda online que te las venda o en algún establecimiento. La verdad, ni idea. Y puedo comprar una carta, por ejemplo, con el punto que me han dado. O sea, voy a comprar una carta al azar. Sí quiero comprarlo, gracias. También puedes ahorrarte para comprar, pero... Cuestan demasiado, yo creo, para lo que tienen. 8 cartas en un booster pack y... No. Vamos a abrirlo. Me han regalado... ¿Qué me han dado? Un elfo... Un dark elf, un elfo oscuro asesino, que parece más bien un muerto con un arco. Pero vale. No uso de este tipo, pero alguna vez, si me hago un almazo de color de veneno de este o de muerte, pues guay. A ver. Por lo visto, a una persona le faltan 5 minutos para instalar el juego. Y otra va al 95%, lo cual más o menos. Debe ser... No sé. A ver, la gente que ya lo tenga... Se lo están instalando a todo el mundo, madre mía. Hay alguien más, además, antes de empezar el vídeo, añadí a 3 personas, me parece. Hay alguien más que se lo haya... Alguien más que lo tenga ya, o que lo tenga de antes, si quiera compartir su... Su cosa. Bueno, sí, a ver, Tony Flow, Draftineo, los que ya me habéis agregado, no hace falta que me volváis a agregar. Alguien más que no haya estado al principio del todo, que no lo hemos grabado. Te he enviado la invitación, pero me parece que te tengo que añadir yo también. Dime cómo... Dime cómo... Dime tu nick en el juego. Sí, a la gente que ya le añadí, no hace falta volverla a añadir. Vale. Añadir, amigo. Vale. Vamos a intentar tardar lo menos posible. Bueno, ahora tenemos... Somos 5, vaya número más... No habrá más para hacer 5 jugadores, ¿verdad? A ver, están preguntando, ¿se puede jugar este juego en Mac? No lo sé. Ir a la página principal del juego, porque no sé... Tengo Windows, no sé si se juega en Mac, o en Linux, o en otras plataformas, no lo sé. Yo os puedo decir para Windows. Normalmente no me fijo si se puede jugar en Mac o no, la verdad. Vale, se están creando la cuenta por ahí, otro más. Creo que hay 3 personas, o 2 personas... 3 personas... Esperando para unirse. A ver, quien haya jugado el juego este antes, ¿cómo de largas son las batallas? Es que otra batalla más... ¿Qué hora es, por cierto? Ha pasado casi una... Bueno, hemos empezado un poco más tarde, pero ha pasado casi una tontería. Y sí, mi cuenta es la misma que en todos lados. Que en YouTube. El nombre de YouTube, básicamente, es el nombre que intento tener en casi todos los sitios. Forza de mi, Zendir. Mientras voy a tontear un rato en la forja. Vale. Ya he invitado a la gente. Al final se han unido más de la que esperaba. Y he creado un grupo con ellos. Aquí se puede ver. Ligeramente, porque mi cabeza tapa la mitad. Ya sabía yo que al final mi cabeza iba a estorbar para algo. Aquí, están... Bueno, la gente que he añadido. Y he vuelto a poner mi cara en su sitio. Ahora, eso sí. Ahora, una vez que tengo que crear el grupo... Ya lo digo, es la primera vez que voy a jugar a esto. No los tenía agregado a nadie. No estoy seguro cómo creo las partidas y tal. Vale, a ver. ¿Alguien me puede solucionar una duda? Si yo creo una partida, ahora mismo, estando en un grupo, por ejemplo, esta partida es de cuatro jugadores. Somos nueve personas, yo creo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Somos ocho personas. ¿Qué hace? ¿Crea dos grupos al azar? ¿O qué hará? Eso hay una forma de averiguarlo, ¿no? Voy a darle a ver qué pasa. A ver. Create game. O tengo que elegiros yo. No, no, no. Se están uniendo ellos. Más vale que os deis prisa. Vale. Parece que esta partida va a ser con Angelou, Tony Flow y Gongoro. Vamos a hacer una cosa. Vale, vamos a hacer una cosa, por favor. Quiero jugar con todos los que he podido añadir aquí. Una vez que terminemos esta partida, ¿vale? Os voy a echar del grupo a los tres con los que he jugado para que en la siguiente partida se puedan unir otros tres distintos, ¿vale? Para que pueda jugar todo el mundo. Y el último, como no saben las cuentas, la última persona que se quede solo, pues jugaré el escenario ese que he visto de dos y ya está. ¿Vale? ¿Estáis todos de acuerdo? Bueno, ¿estáis todos de acuerdo, no? Me da igual. Yo tengo el poder porque he creado la sala. Os echaré. Lo siento si queríais jugar más. Pero bueno. Siempre podéis añadiros entre vosotros. Siempre podéis añadiros entre vosotros para jugar en el futuro entre vosotros si queréis, ¿vale? Yo cojo mi mazo customizado. Super guay de la muerte, que es un poco al azar, pero bueno. Y vamos a empezar. Si no le doy a Ready, no empezamos. Ahora sí. En la siguiente partida, ya lo digo, los que no hayan podido unirse, echaré a los tres con los que voy a jugar esta partida para que puedan jugar ellos también. O sea, para que no puedan meterse ellos antes. Y ya está. Vale. Creo que está diciendo que nos ha quedado el tesoro. Nos esbo que te pone un poco de historia antes de empezar las partidas. Pero que me da un poco molestor de esto. Vale, esperando a otros jugadores. Este mapa es cooperativo, por cierto, o es versus. Que la verdad, es una cosa que tendría que haber mirado yo antes de empezarlo, pero... Aquí pone cuatro, le doy. Creo que, como dice la historia, creo que hace cuatro. Creo que es cooperativo, ¿no? Que la verdad, me hago cooperativo de cuatro. Grande tiene que ser, o eso espero. Ah, vale, digo, esto ya no era normal. Digo, ¿se me ha caído? Ojo. Vale, por lo visto tenemos que separarnos en grupos de dos. Somos verde yo, verde clarito, Tony Flow, azul celeste gongoro, y azul oscuro angeluz. Por lo menos somos colores parecidos. Oye, está guay. Vale, ahora. Tengo un crist... Ah, no, bueno. Vamos a sacar gente. Voy a separarme los grupos. Ahí, vale, uno y dos, vale, guay. Vale, por lo visto, unos tenemos que ir hacia los puntos E... Y otros tenemos que ir al punto A, creo. Tenemos que ir al... Tenemos que ir para allá. Supongo, no lo sé. Voy a ir sacando un par de enemigos. No esperéis estrategias especialmente buenas, porque no tengo ni puta idea de qué coño... Anda, Tony Flow. ¿Por qué aparece aquí en amarillo Tony Flow? Ah, no, que es que es verde. Pensaba que era amarillo y yo... Este no estaba metido, pero sí que estaba. A ver, yo me voy para la derecha. Que dos se vayan para la izquierda. Aunque bueno, la verdad es que deberéis... Dejar, no, me voy para la izquierda. No, me voy para la izquierda, ya que salió a la izquierda. Contería. Que dos se vayan para la derecha y dos para la izquierda, ¿no? Sería lo suyo. ¿No te deja poner? A ver, por lo visto... Oh, no, no está... Ah, vale. Angelud tiene la muralla. Ah, espérate, de hecho yo... De hecho yo tengo una muralla aquí también. Lo que pasa es que no me he dado cuenta que la podía reparar. Vale, guay. A ver. Es que me estoy aclarando todavía de cómo va el mapa este. Vale, a ver. Arqueros. Aquí arriba. Eh... Vosotros. Que habéis cogido los monumentos... Ah, no. Estos son los monumentos que me tocaban a mí. Vale. Es que no estaba viendo que aquí tenía... Cosas extras que crearme. Vale, por esto cada uno empezamos con recursos extra por aquí. Y... Me voy a hacer una de fuego. Vale, a ver. Estoy intentando organizarme un poco el ejército. Habéis puesto todas vuestras murallas, ¿no? A ver, eh... ¿Vosotros vais ya para la... ¿Empezamos atacando ya? ¿Los de la izquierda o qué? A ver. Los arqueros se apañan, ¿no? Todo es guay. Voy a un par de torres más para no tener que tener tanta defensa en las... En las murallas. Y voy a crear otro tipo de arqueros que tengo aquí. Que son más tochos, creo. Necesitan más energía. Los arqueros... Eso es. Eso es. Vale. ¿Qué coño es eso? Ah, ¿podemos abrir las murallas de la gente? Ostras, anda, que voy... Voy para adelante yo también. Pero dos que se vayan... Yo me voy para la izquierda. Que dos se vayan hacia la derecha. A ver, ¿cómo se arro... A ver, eh... Se pone arroba igual que en todo sitio. Lo que pasa es que si tienes mag, no lo sé. Pero bueno, me están preguntando en el chat que es que... Por lo visto, Battleford le da un error y no sale el do... Y no le sale el arroba. A ver, vamos... Estáis atacando ya la parte de la derecha que... Tony Flow parece que está atacando la parte de la derecha de allá. Y aquí está defendiendo... Bueno, no sé. Vamos a ir intentando avanzar como podamos. Yo voy a cumplir mi rol porque si me pongo también a dirigir el equipo, siendo la segunda o tercera vez que juego... No me voy a aclarar de la mitad. A ver... Vamos a sacar más arqueros de la muralla de allá. Vamos... Voy a sacar a mis arqueros de la muralla de allá porque... Se pueden enviar comandos por lo visto a los aliados, cosa que no sabía. Quitó. Me está atacando por atrás. A ver, tengo que meterme por aquí porque... No, esos están muertos. Vale, ahora tenemos que invadir esto y destruir los cañones. Claro, Bongor como tiene unidades chetas. A ver, me están jodiendo todas las tropas. Luego tendré que crear más en la base. ¿Está bien defendido esto? Sí, parece que están bien. Aquí en la base no hay mucho problema, ¿no? Vale. No, pero la cámara se puede mover con las flechas de dirección como estoy haciendo yo. ¿Qué digo yo? ¿Ya podemos pasar? Eh, el tesoro lo he visto yo antes. Rápido. Hay que hacer el cañón este, ¿no? Vale, espérate, creo que he puesto en modo defensivo. Cogemos, Bongoro, uno para ti y otro para mí, de la energía esta. Eso es, vale. A ver, eh, vamos a ver. Y si, eh, Bongoro, si vamos tú y yo juntos, eh, vamos a, vamos a organizarnos los roles. Tú vas a lo... Eh, me hago yo básicamente arqueros y tú... Oh, 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 que me están atacando. Joder, nos hemos dejado la puerta abierta. Yo voy a distancia y tú vas a melee, ¿o cómo lo hacemos? Porque eso podía ser efectivo. Yo intentaré organizar todas mis tropas para que sean de rango y tú de melee. O, o, o lo que tengas, que seguro que tienes al concheto. Por ahí, súper cheto. Yo digo si vamos a ir juntos, varios jugadores. Me atacan, la base, voy a sacar unos cuantos arqueros. No quedan demasiado. A ver, nosotros vamos a estar defendiendo. Y ya está. Menos mal que creo unas cuantas torres por si acaso. Ahora, son el número 2. Vale. Están viniendo aquí a saco, eh, a mi base. Voy a hacerles, voy a hacerles sándwich si puedo, pero no sé si van a llegar. Cuidado, angeluz, con tus hombres perro. Los de naturaleza me lo tienen como hombres lobo. A ver si se ven. Que son, eso, machos son hombres lobo y mola. Yo voy a volver a la mía hace un segundo porque me la están follando a la torre. Y mis al concheto se están perdiendo el tiempo, los colputas. Oh oh. Vale. Vale, ya está. Voy a reparar eso. Voy a seleccionar todas las tropas y las voy a hacer en un solo grupo. Vale. Voy a enviar a todas mis tropas a atacar la base de aquí. A lo mejor dejan de atacar mi estúpida muralla. Aunque ya las estoy reconstruyendo. Es más, voy a construir esto. Vamos a ver si tengo más. Voy a ir sacando gente aquí en mi base. Y a enviarlos también. Muy bien. Los enemigos son hombres lobo. Ah no, son las murallas. Pensaba que estaba marcando a esos hombres lobo de enemigos. Pero eran las murallas. Machos, los hombres lobo creo que se las pelan los hijoputas, machos. A ver, voy a ayudar contra la muralla. Mientras tanto, este tío, el Tony Flow, el Solico. Se ha capturado la zona esa de ahí. Vale, bien. Han respawned a más gente. Y eso es malo. A ver, por el culo nos están dando. Yo eso lo digo. ¿Alguien sabe cómo se envían las señales de atacar y defender y todo eso en el este? Porque claro, lo que me oigan que digo se va a ir con retardo. Me han follado obviamente a todo. Prácticamente a todo. Alejaos, alejaos, alejaos. Nada, hay demasiados enemigos aquí. Tengo que hacer más tropas. A ver, yo creo que esto será más rápido. Vale, tengo energía de sobra. Voy a hacer todo lo que pueda. Vale, ya tengo un grupo. Y... Cerrad la puerta cuando salgáis por ella, porque luego se cuelan. No me deja cerrar la puerta. No me deja cerrar la puerta. Ah, pues que le den. ¿Por qué no me deja cerrar la puerta? No lo sé. Voy a hacerme mi grupo de fuego y mi grupo de hielo. Vale. ¿Qué pasa por ahí? Arriba va viento en el flow. Yo creo que si tiene todo el ejército para él. Vale. Bueno, yo voy a... Yo voy a meterme ya con esto, que ya he creado más ejército, ¿no? Como antes. Pero si, me vais a dejar... Por favor, os lo pido. Un monumento de estos de... Quiero hacerme una... Una gema de esta de naturaleza para poder sacar a los dragones. Voladores. Esto es lo que quería. ¿Vale? Lo voy a... Algo que haces. No es un monumento de este tipo de armas. Vale esto ya que están. Perfecto, ahora puedo crear bichos voladores y bichos de estos. Voy a crear aquí un grupo de ataque. ¿Qué es esto? No sé la notificación que han... ¡Ah! ¡Oh! A ver... Hay que atacar ahí, a ese tío, al del... Al del barco, estamos muy lejos todos. Voy a empezar a mover a mis tropas chetas. Espérate, voy a abrir la puerta. A ver, hay que atacar a estos de aquí, que se están cargando el barco. A ver, Toni Flo, necesitamos que vuelvas al barco de atrás. A ver, estoy yendo yo a... Ah, vale. Ya está yendo Toni Flo. Menos mal. Que había mandado yo a un Draco a posta para ir para allá, pero bueno, ya no hace falta. Por suerte. Bueno, voy a concentrarme en lo que me tengo que concentrar. Vamos a ver. Que es en estas tropas de aquí, por ejemplo. Ah, si puedo dormirme. Los Draco hacen un ataque que duermen a la gente, no? Seguimos. A ver, estoy matando a estos que hay aquí, perdidos, han hecho que me tarda un montón. Están protegidos, no sé por qué. Nada, es que están mis unidades desperdigadas por el mundo. Voy a mover las unidades pa'lante y ya veremos lo que atacamos. Ah, toma por culo, va a dar por la puerta. Ah, ¿nos podemos destruir eso? Ha dicho que no vayamos al campo principal, ¿nos lo podemos destruir? ¿Eso que es la C? Perdón. Bueno, eso sí estamos lo que tenemos que hacer. Me han violentado obviamente. Tengo que crearme más unidades ahora. Ah, no, sigue vivo, creo que... Mi dragón sigue vivo porque está por aquí perdido por la vida. A ver si puedo dormirles. Perfecto. Hemos perdido... Ah, no me jodas. El... El barco. El barco, ¿quién estaba con el barco? Nos han roto... Nos han jodido el barco. Que estaba medio jodero antes, pero que pensaba que lo habíamos salvado, pero han debido volver ahí. La verdad no me entero, yo he estado en mi lag y me he olvidado de la mitad de las cosas. Además que las unidades, como tengo las del principio, me las follan en un momento, macho. También es que no tengo mucha experiencia con el puesto del juego, ¿no? Pero bueno... A ver... Eh... Pues muy bien, me parece. ¿Historias? ¿Qué es esto? No quiero enterarme de la historia. Bueno... Eh... Parece que se ha jodido la partida. Hemos perdido. Por un momento pensaba que me había sacado del juego, porque como no se veía ningún resultado, pero no, hemos perdido la partida. Así que... A ver... Vamos a echar a la gente del grupo. Parece que se ha salido alguien de todas formas. Y Tony Flow... Pero ahora... Eh... Oye, falta gente. Se han ido gente del grupo, ¿eh? Pues... A ver... ¿Quién se había ido? A lo mejor la gente que se ha ido del streaming y todo. ¿Quién se ha ido... Del juego... O... ¿Quién se ha salido del juego y quiere volver a entrar? Que falta una persona. Estaba... He jugado antes con Angelud, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Gongoro y Tony Flow, no? ¿O era con Angelud o era con Senogard? Era con Angelud, ¿verdad? ¿Quién faltaba? En la base sin los objetivos hay que dejar torres. Bueno, sí, debería. Pero bueno, que... Yo no jugaba Senogard... Pero no sé... Pero no estabas en el grupo, sin embargo. Senogard 01... Vale, ahora ya estamos cuatro. Pero vamos a ver, Linkoid B95 estáis. No hace falta que... No hace falta que os vuelva a meter porque ya estáis. O sea, sé... Que ya estamos cuatro para... Eh... No sé quién, pero antes estábamos uno de más. Pues la última partida esa no la jugamos. Jugamos... Vamos a jugar una... Joder. Vamos a jugar una última partida. Los cuatro. Y creo que... Para ver de qué va el juego... Podíamos hacer una cosa. Enfrentamiento. En lugar de cooperativo. Ya hemos hecho una partida de cooperativo y hemos fracasado. Podríamos hacer una partida de enfrentamiento y así fracaso solo yo. ¿Qué os parece? Te estoy esperando a que llegue... La señal. A ver... Versus... Si... Enfrentamiento... Vale... Bueno... Pues enfrentamiento entonces. Ahora... Tengo que ver... ¿Dónde está? Random... No... Esto es PvE. Dos player PvE. Eh... Jodería que el PvP estaba aquí... Ah, no. Es esto. Es Sparring Ground seguro. Esto es un Ranked PvP. Bien. Voy a crear una partida... Y... Eh... Ah, vaya. Son dos contra dos. Pensaba que... No hay todos contra todos. No hay uno contra uno contra uno contra uno. Yo solo tengo aquí de dos contra dos, de uno contra uno. Y... Y ya está. Hay más... Community Maps. Vale. Seguro 10 o no que van a abrir una página web. Ah... ¿Dónde pues? ¿No? ¿Comultimados? ¿Qué es esto? Pero... Es dos contra dos de todas formas. Map... Tura... Ah... Bueno, no sé. Nada. Pues... Eh... Uniros. Ya estamos todos listos. Ahora sí que te dejará darle a listo. Ah... Vale. Por fin. Menos mal. Después de media hora. Vamos a empezar. La partida. Eh... Pensaba que se podía jugar todos contra todos. Que la verdad es que es lo que me hubiera gustado. Pero no. Son por equipos de dos. Pero vale. Me parece bien. Eh... Vamos. Yo IP95 contra Link... Bueno, Linko. 10. Y... Se me olvidó el nombre del otro. Ah, Senogar. Senogar 01. Es que no espero que hagamos demasiado, pero... No. No. Pero bueno. Todos somos... Novatos. Así que... La pelea va a ser de ese estilo. No... No va a haber mucha... No creo que pase... No creo que pase nada. Eso sí. Intentaré no... Desvelar mi posición y nada así. En el vídeo. Por si están oyendo el streaming. Los otros dos. Que no se enteren tampoco de dónde estamos. Claro que esto va a ser como antes. Media hora para empezar la partida. Waiting for the players. Ah, vale. No ha tardado tanto esta vez. Vale. Esto parece un mapa así. Obstáculos por todos lados. Bueno. El mapa está visible para todos. Pues nada. Vale. Voy con el azul. No matar al azul. Va a ser posible. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, vale. Ya veo cómo está esto organizado. Hay monumentos y cosas por el mapa para intentar capturarlas. Oh, vale. No tenía que haber creado tantas cosas antes al principio para poder capturar más rápido. Ya veo cómo funciona esto. Ya veo cómo funciona esto. Hey, ¿cómo has hecho eso, P95? Lo de marcar el mapa? ¿Botón derecho? No, no sé. Vale, vamos a intentar capturar las cosas. Debajo del mapa. Debajo del mapa. Ah, coño. Vale. Y Sorkut M. O sea que si se lo diga la M. Esto no hagas caso a la señal que voy a poner. Vale. Te puedo marcar ahí algo, pero vamos. Estaba probando nada más. A ver. Voy a capturar primero este sitio. Voy a capturar las zonas lo más rápido posible. Oye, ¿y estas murallas? Ah, ajá. Estas murallas las puedo reparar. Entiendo. Lo malo es que se vea todo el mapa. Mola más el misterio de no saber quién hay. O sea, de no saber dónde está el enemigo. O sea, de no saber dónde está el enemigo. A ver. Lo malo es. Lo malo es. Lo malo es. Lo malo es. Perfecto. Y ahora que ya lo he hecho ya puedo decirlo. Vea que ha puesto murallas al lado justo de donde me puede entrar el enemigo. Y así no me jode. A ver, ¿tú quieres moverte soldado? Voy a construir esto justo en cuanto... ¿Y esto por qué no me deja...? Ah, no tengo poder. Ahora sí. Vale, bien. No tengo una mierda de energía. Me ha construido... Eso es malo. A ver, atención aquí. Vale, vienen a ayudarme, guay. Estúpidos, aunque los tiene más que yo. Vale. Anda, me lanzo una cura. Bueno. Gracias, gracias. Ahora puedo volver a las... a las trincheras. ¡Oh, oh! ¡Qué joputa! ¿Cómo me ha rodeado? Ah, vale, ya está. Oh, me ha jodido una torre. No, sí. Cada uno. Joder, nada más que torres. Se están jodiendo esto, ¿no, chico? Ay dios que mantenga esta zona. Lo bueno que pasa... A ver, va esta zona. Ya la he defendido. A ver si puedo reparar esta mierda. Mis soldados pasan de volver, pues ala, ahí se quedan muriendo. Defenders, se preparan. Shields. Vale, ahora sí. Ahora sí que puedo salir de la puta. Dios, que me habían encerrado. Nada, que se está liando. Madre mía, menuda base se ha formado este otro. Está encerrado, pero oye, que viene encerrado esta. ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver... Mis arqueros son estúpidos, de verdad. Mis arqueros son estúpidos, de verdad. Mis arqueros son estúpidos, de verdad. Mis arqueros son estúpidos. runteres es muy mal. Eso sí, el resto de tropas no me va a matar una mierda. Voy a matar a esos vagas. Vale, no sé si esto se ha caído o qué pasa, pero no se muere. No permití que costuya. Mis bichicos voladores. Bueno, esas sí que me atacan. Volver, volver, volver. A ver, ahora sí que me dejo un... a ver si puedo hacerme el ejército rápido. ¿Qué más me quiero hacer? No, 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 no. No, no. ¿Vale? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. A ver si con el grueso del ejército que me he montado aquí atrás puedo hacer algo. Sí, sí, estoy yendo para allá justo. Oh no, Link se ha salido. Oh no, el de arriba que estaba atrapado ahí dentro. ¿Qué ha pasado? Se le ha caído, no se podrá volver a unir en medio de la partida, ¿verdad? Es un poco raro. Pues esto me parece que es difícil ya no ganar los dos contra uno. No, 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 no. No, 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 no. Chuyo. Sí, ya está, bro. Ahora me están jodiendo. Joder, creo dragones de los... Ah, que me he liado, pensaba. Pensaba que me estaban atacando y estaba sacando aquí de todo. Oh si, a mis dracos le han jodido la vida aquí detrás. Ahora yo ya voy y yo ya voy a ver ataque con todo. Ah, que sigue vivo es. Espera, espera. Nada, es que lo siento pero es que con dos contra uno ya es imposible. O sea, me sienta mal ganar las partidas así. La lucha de aquí estaba siendo interesante. Aunque la verdad es que no es el mejor juego, la verdad, para hacer un comentario. Porque hay que estar medio concentrado ligeramente. Aunque esté haciendo las cosas tan al azar, es que hace mucho que no juego juego de estrategia. Entonces, digamos que la estrategia que hemos traído aquí no es la mejor del universo. Pero bueno, ha resultado, más o menos al principio la batalla estaba siendo interesante, estaba siendo reñida. Pero claro, cuando se sale el otro, en cuanto uno se cae o lo que pase, ya es que es imposible. A ver, queda alguien vivo. Le queda una unidad y la he dormido. I are a winner. A winner is me. Bueno, pues sí, es que se ha desconectado. Como es un juego online, evidentemente se te desconecta el internet un momento y te saca de la partida. Lo que no sabía es que no te dejaba volver a entrar. Ah, macho, me sienta mal ganar así. Porque se le haya desconectado el compañero. Que no está súper fortificado ahí en su base. Pero bueno, creo que he mostrado más o menos de qué va el juego. Creo que la idea ha quedado más o menos clara. Y... Ah, está bien la partida, el enfrentamiento ha estado bien. Senogar, ha molado. A mí me ha molado la pelea que hemos tenido. Ahí ha estado guapa. Y no sé, luego, bueno. ¿Qué me han dado? No sé por qué aparecen todas estas estadísticas. Y luego no pone nada debajo, pero... He ganado cero de todo. Muy bien. Esta batalla parece que no ha servido de nada. Y... Y luego, bueno, se pueden desbloquear partidas de hasta 12 jugadores, pero eso es en el futuro. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Al final ha sido... Bueno, entre unir gente y cosas así, Que eso no se va a ver en el vídeo Unas dos horas. Así que bueno, el juego es gratuito. Si lo queréis mirar en la descripción está en la página para descargarlo. Creo que tenéis que crearos una cuenta y poco más. Y no sé. Podéis... Podéis... No sé. Podéis encontrar cosas así. Batallas... Podéis jugar modo batalla y... Y en la campaña todo esto son escenarios de campaña. Y esto de aquí me parece que son los modos de batalla. Sin rango y con rango. Y esto son partidas genéricas jugador contra jugador. Y los de azul, aquí lo podéis ver, mapas generados por los usuarios. Así que no, vamos a dejarlo ya. Ya es tarde. Y luego me va a costar un montón subirlo mañana. Así que... Así que nada más. Eso es todo. Vamos a cortar.